¡Buenas, buenas, buenas! Un cojo al habla, ¿cómo están? Espero que mejor que yo. Hoy vamos a hablar de la extensión completa de la rodilla porque, bueno, estoy viendo en los comentarios que hay bastante gente que me pregunta sobre ello y la verdad es que me preocupa un poco porque es lo primero que hay que conseguir. Normalmente el primer mes es el objetivo, ¿no? Al acabar el primer mes de tener una extensión completa de la rodilla porque, bueno, la verdad es que es la parte más delicada porque si no te puede quedar con eso muy médico es lo primero que hay que tener en consideración, conseguir esa extensión completa porque es lo que te puede hacer tener una cojera o volver a recaer si no conseguir la extensión completa porque al no tener todo el rango de movimiento te puede provocar un mal gesto o un mal movimiento y nos volvemos a lesionar, ¿vale? Así que es el primer objetivo para el primer mes que sería llegar a los 90 grados y la extensión completa, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿vale? A mí el médico, lo que me recomendaba, bueno, supongo que todo el mundo la tendrá después de operarte, ¿vale? La célula, ¿ok? Esto tiene unas barras de hierro, ¿vale? Que lo que hace es mantenerte la pierna totalmente extendida. Porque realmente, bueno, a mí no me quedaba totalmente extendida, siempre podía flexionar un poquito, si esto lo arrojera. Siempre me quedaba un poco así. Entonces, bueno, es lo normal. Por eso, recomiendo siempre dormir con la célula, ¿vale? Para que no doble, estemos toda la noche con la rodilla completamente doblada. Porque no es bueno para conseguir esa extensión. Sí que es verdad que relaja mucho, pero hay que buscar esa extensión. Así que hay que forzarse un poco a conseguir la extensión lo más pronto posible. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo, a ver, bueno, esto lo acabo de grabar ahora, pero desde el día 1, siempre que no tenga mucho dolor, mi objetivo era conseguir la extensión. Entonces, me ponía en el sofá y apoyaba el talón en el reposabrazos para que me pudiese, bueno, como pueden ver, me quede totalmente recta la rodilla. Desde el principio, evidentemente, no quedaba recta, quedaba un poco doblada. Y poco a poco, pues, vas recuperando esa extensión, ¿vale? Entonces, esta es la posición en la que estoy relajado, de reposo. Pero, bueno, esa posición hay que intentar evitarla hasta que no lleguemos a tener la extensión completa, ¿vale? Después, unos ejercicios que hago para trabajar eso. Para trabajar la extensión, este es el primero. Van a ver que lo recomiendan en todos lados. Te pones la goma y empujas hacia atrás, ¿vale? Que sea repeticiones muy lentas, poco a poco, ¿vale? Y que esté controlado, ¿eh? No estirones fuertes, porque si no hay control, mal vamos. Vale, entonces el siguiente es lo mismo, pero si se fijan en el pie, tengo apoyo sobre una pendiente, ¿vale? Para ir cambiando un poco el grado del pie, que eso provoca que trabaje un poco más una zona de la rodilla que otra, ¿vale? Está muy bien para cambiar un poco el ejercicio. Después, vale, este también trabaja el isquio, está muy bien. Entonces, busca con esa patada suave conseguir esa extensión completa y estar cómodo con la goma. Después, caminar hacia atrás con pendiente es muy útil, ¿vale? Al soltar, siempre apoyando el talón al final, soltando la pierna, caminando. Van a notar que, bueno, a mí me iba muy bien y trabajaba muy bien esa extensión completa. Siguiente ejercicio. Siempre seguro con la goma, trabajar mucho con la goma. Tenemos ahí, también trabajamos glúteo, acá, y el objetivo es ese, ¿no? Como todos los ejercicios que van a ver acá, es para trabajar la extensión completa. Después, seguimos con goma, este también va muy bien. Nos ponemos así a cuatro patas y, ¡pam! Tiramos también suave, controlado, ¿vale? Que no sea una repetición muy brusca. Vale, todo esto, van haciendo todo lo que puedan. Es decir, estos no son ejercicios muy exigentes, es simplemente para ganar la movilidad, esta que nos falta. Así que, háganlo todo lo que puedan, dos, tres veces al día. Vale, acá también trabajamos glúteo y con esa goma hacemos que la rodilla también trabaje el extender la rodilla, que esté completamente extendida. Y seguimos, esto es más o menos lo mismo, pero de pie. Entonces, acá, en todos los ejercicios que hacen, sobre todo las primeras semanas, una vez ya puedan caminar y estar cómodos, en todos los ejercicios hay que pensar en extender bien la rodilla. ¿Ves? Acá, este ejercicio podría estar trabajando solo glúteos y cuádriceps, pero si se fijan, al final del movimiento intento ponerla totalmente extendida en la rodilla, ¿vale? De esa manera, pues trabajamos la extensión también, aparte del cuádriceps y el glúteo. El siguiente... Vale, este ya, cuando estamos más en forma, si aún tenemos molestia, la extender completamente. Estamos trabajando completamente el isquio. Y entonces, bueno, al tener esa posición, pues forzamos un poco a tener la rodilla completamente extendida y estar ahí fortaleciendo esa posición de extensión. Porque si se fijan, todo el peso del culo, del cuadro y de las piernas va sobre esa zona. Y este, bueno, este recomiendo cuando ya esté bastante más avanzado, sobre el segundo o tercer mes, Entonces, también, si se fijan, estamos trabajando todo el rango de la rodilla, ¿no? De 90 grados hasta la extensión completa. Entonces, con el peso, pues nos fuerza un poco a tener las piernas, la rodilla totalmente extendida e incluso a tener un poco más de flexión. Y ya está. Pues esto es lo que yo recomendaría para trabajar bien la extensión. Y ahora les digo, trabajaría a diario, metería siempre, si tienen problemas de extensión, metería cada día estos ejercicios, dos o tres de estos van cambiando. Se guardan el videíto, lo ponen ahí cuando van al gimnasio y aleatoriamente van haciendo estos ejercicios. Y cada día, ya saben, esto a la mínima que para una semana de ir al gimnasio, de entrenar o de hacer lo que tenés que hacer, lo vas a notar. Así que ya saben, cada día a trabajar, a entrenar y vamos, que poco a poco al final, si se hacen las cosas bien, se sale.